Muy bien, pues creo que el tema hoy Alexis Vega, Chicote Calderón, ha tenido muy buen impacto. De hecho, se ha estado hablando mucho el tema del futbolista. Se habla de una posible reunión hoy, de hecho, no es posible de haber una reunión hoy justamente para definir su futuro. Pero de igual manera, platicar hoy el mensaje que Vega ha mandado tras ser separado de Chivas. Pues hay que recordar que recientemente el delantero mexicano Alexis Vega rompió el silencio en sus redes sociales y compartió hoy un mensaje importante. El futbolista, bueno, tuvo algunos problemas poniendo un poco en contexto disciplinarios, saliendo de concentraciones, yendo a otros clubes, yendo a otras llegadas, a otras ciudades, donde no debería estar, porque debería estar enfocado justamente en un punto donde Guadalajara tiene que tratar de obtener los mejores puntajes. Pero sin embargo, no funcionó así y bueno, Alexis Vega tuvo algunas sanciones dentro del equipo. Dentro de ellos se está analizando mucho que básicamente el futbolista, pues no, no continúe, ¿no? No continúe definitivamente. Ahora, el tema es Alexis Vega. De hecho, por ahí ha estado un momento y ha... Ha estado interesante esta situación. Ha estado complicada su situación. Hoy hay una reunión porque Alexis Vega y Chicote tendrían ya la reunión decisiva en Chivas. Pues ambos jugadores sostenerán un encuentro en Verde Valle con Amor y Vergara y con Fernando Hierro. Pues son horas muy decisivas, y es que la directiva del rebaño tendría una reunión importante, donde se va a hablar del tema de la indisciplina. Ya que el club separa a ambos jugadores de la plantilla que hoy lidera Belko Paunovic, y al tiempo que se estudian las posibles consecuencias, pero todo indica que este martes, hoy, se va a conocer la decisión de Chivas respecto al tema. De acuerdo con la información de Fox Sports, se verá el tema del castigo o definitivamente la sanción. Entonces, vamos a ver qué tal, cómo se mueve este tema. ¿Alexis Vega tendría pretendientes? Muy probablemente sí, pues ante la salida de Chivas hasta el turno de 2023, hay quienes vinculan a Vega con otros clubes de la Liga MX, siendo Mazatlán uno de sus directivos, uno de sus intereses, y que por ahí, pues suena bastante para poder intentar llevarlo. Entonces, hoy esta es una de las opciones, veremos qué tal, veremos cómo se mueve este tema, y bueno, Alexis Vega suena como una posible salida. Hay reunión, hay reunión, sin duda alguna, respecto al tema, y veremos cómo se da esta situación. Ahora, también en Guadalajara, la verdad es que hay noticias importantes, está el tema del arco, digo, por ahí el tal Arrangel, no terminó teniendo una muy buena actuación, le costó la verdad es que bastante ahí al arquero, o sea, el tema de la lesión fue complicado, y hoy, pues básicamente estará fuera durante un muy buen rato, ¿no? Durante un buen rato, unas seis semanitas, se termina lastimando una buena lesión, y veremos qué ocurre hoy respecto al tema. Lo que sí está ocurriendo en Guadalajara, pues es el tema de Oscar Wally, vamos a poder ver al portero por fin en la Liga, digo, no sé, realmente el desempeño que tengan, no lo hemos visto muy del todo, pero aún el tema está así. Vamos a ver qué tal, cómo se da esta situación, digo, hoy, respecto, y regresando un poquito al tema de estos futbolistas, la verdad es que puede que los perdonen, puede que los perdonen, veamos qué ocurra, y ojalá que se pueda llegar a algo, algo interesante, ¿no? Pero esta es la información que tenemos el día de hoy, se dice que quieren una disculpa respecto a esta situación, y bueno, veremos qué ocurre hoy respecto a este tema, ¿no? Pero el equipo de Guadalajara ha estado presente, veremos qué ocurre, y obviamente sea lo mejor en esa situación. Así que gracias, ya estaremos viendo qué más modificaciones hay, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.